La verdad que esta conversación con el doctor Emilio Figueredo y lo que tiene que ver con el tema de la unidad y cómo caer nuevamente en la trampa del régimen de unas elecciones y voy a volver a poner el ejemplo que me ponga fastidioso de unos borrachos peleándose por una botella vacía. No, que es que yo soy un líder en Miranda. Dale pues, dale al liderazgo. Eso sí me vacunas a toda la población. Que el régimen te dé el billete, tú llamas al sistema COVAX y que vayan y te vacunen. No, 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 que yo soy un líder en Carabobo. Dale pues. Amigos, quiero hablarles de Aguacate Express porque si usted tiene para enviar a Venezuela una cajita con dos cajitas que tienen mascarilla y tienen unos gel sanitarios y tienen unos guantes y usted dice, bueno, esto se lo voy a enviar a la familia porque la situación del COVID-19 está difícil. Bueno, esa carguita, ese envío es tan importante para nosotros como la maquinaria industrial que envía un empresario a Venezuela a través de Aguacate Express porque para nosotros no hay carga pequeña ni carga que no sea importante. Todas son importantes. Todas son de usted y usted para nosotros es importante. Por eso les digo, aquí en Aguacate Express además hemos dispuesto de oficinas en los Estados Unidos para que usted nos dé su envío, nos lo encargue y nosotros nos ocupamos de llevarlo hasta Venezuela. Si usted está aquí en el sur de la Florida, pues tenemos oficinas en Broward y en Miami-Dade. Si usted está en la Florida Central, tenemos oficinas en Orlando y en ciudades vecinas. En cualquier otro lugar de los Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Filadelfia, en Aguacate Express nos ocupamos. Y si usted quiere saber las direcciones de las oficinas de receptoría de estas ciudades, entre en nuestro sitio en internet www.aguacateexpress.com. Somos líderes en envíos marítimos y en envíos aéreos. Nosotros llevamos su carga a Venezuela o su envío a Venezuela con responsabilidad, con seriedad, pero sobre todo con puntualidad. Por eso decimos, envíe más y pague menos con Aguacate Express. Ahí está la dirección, no el teléfono. Bien, estamos tratando de establecer contacto con el embajador Guanipa. Se ha hecho difícil la conexión, pero en pocos minutos le vamos a dar el resultado de esa conexión. De inmediato vamos a hacer contacto con, corrijo, nuestro corresponsal en Madrid, el jefe de nuestro buro, del buro de FTV en Madrid, Luis Martínez, que nos tiene importante información por el tema que hace minutos tocábamos con el doctor Figueiredo, que es el tema de la cumbre iberoamericana de naciones que es en Andorra y los intereses que el jefe del gobierno español puede tener en que asista o no el dictador venezolano Nicolás Maduro. Así que hacemos de inmediato contacto con Luis Martínez. Luis, buenos días, buenas tardes para ti. Adelante. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, amigos de EBTV. Un saludo desde Madrid, España, ya casi tardes aquí en esta parte del planeta. Bueno, ya el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, se encuentran en Andorra. ¿Y por qué están allí? Bueno, porque se va a realizar la vigésimo séptima cumbre iberoamericana, una cumbre que ha estado marcada por la polémica donde el señor Pablo Casado, la semana pasada presidente del Partido Popular, increpaba al señor Sánchez sobre la invitación realizada a Nicolás Maduro. Esta invitación, según para Casado, debía ser retirada y, por supuesto, dársela al presidente interino de nuestro país, Juan Guaidó. Esto ha generado esta polémica porque, como sabemos, la comunidad internacional y, sobre todo, gran parte de la Unión Europea, no aprueba el gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de esta cumbre? Acceso a las vacunas, tratar la crisis sanitaria, la crisis económica originada por esta pandemia y también lo que será la recuperación post-pandemia. De los 22 países invitados a esta cumbre iberoamericana, solo 5 van a poder estar presentes. El resto será de manera telemática. Vamos a ver cómo se desarrolla esta cumbre que tendrá su día central este 21 de abril. Volvemos contigo, Carlos. Esta es la agenda del día desde aquí, desde Madrid. Gracias, muchas gracias, Luis. Y mañana, mañana 21, vamos a estar monitoreando lo referente a esta cumbre, la cumbre iberoamericana. Como decía el profesor Figueredo, pues ya Jair Bolsonaro ha dicho que si está maduro, él no se va a presentar. Pero también, como les informaba yo hace unos minutos, pudiera ser un escenario importante para que muchos países que sí van a estar en la cumbre y que reconocen a Juan Guaidó y buena parte de la Unión Europea, que además ha calificado a Maduro como un violador de los derechos humanos y no reconoce ni la elección del año 18, la de mayo del año 18, ni la reciente elección híbrita de Asamblea Nacional, pues dejen en evidencia el escenario de usurpación que se vive en Venezuela por causa de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a seguir tratando de establecer contacto con Tomás Guanipa, pero vamos a revisar parte de los titulares que nos quedaron pendientes. Y me voy a ir con el diario de las Américas, que lo tengo allí en pantalla. Y tiene que ver con lo que comentábamos más temprano sobre la ley antidisturbios que protege al Estado de la Florida. Todo esto se produce en medio de un escenario de espera de las deliberaciones del jurado en el juicio que se le siguió a Derek Chauvin, que es el policía que apresó a George Floyd y George Floyd murió en un procedimiento físico que él le aplicó y que terminó causándole la muerte. Según los entendidos, el apuro, la celeridad, el apremio que tenía Ron DeSantis para que esta ley pasara y poderla firmar es justamente esperando el resultado de este juicio que se va a conocer en el día de hoy. Lo cierto del caso es que según los defensores de la ley, esto no afecta la primera enmienda. Simple y llanamente esto es lo que busca que la gente pueda protestar sin que se produzcan vandalismos. Recordamos que cuando las protestas a mediados del año pasado por la muerte de George Floyd, aquí quemaron patrulla, aquí acabaron con negocios. Entonces hay una línea muy delgada entre la libertad y el derecho a protestar y el derecho a la seguridad que tienen los policías, por ejemplo, los bienes de los condados, de las ciudades, de los estados, unas patrullas que además están ahí para servir a la comunidad y por supuesto a la propiedad privada. Seguimos revisando el diario Las Américas. En más abajo nos encontramos, North Miami anuncia 150 dosis de Pfizer para sus residentes. Después nos encontramos con que arrestan a pareja por lesiones graves a su bebé de seis meses. Han sido acusados de maltrato infantil. Jurado oculto en juicio delibera sobre el futuro de Chauvin, el policía que ha sido acusado de la muerte de George Floyd. Y policía muerto tras toma del Capitolio. Pues ahí lo tenemos en pantalla de EBTV. Más abajo, Estados Unidos denuncia escalada de Rusia en el Mar Negro. Medios estatales rusos han reportado que Rusia pretende cerrar parte del mar. Empleado apuñala a su jefe en un lugar de trabajo en Miami. Por Dios, tranquilo. Más adelante, turistas rusos llegan a Varadero en pleno rebrote. Esto es en Cuba. Y Congreso Estatal plantea limitar poderes de gobiernos locales. IDEA anuncia confiscación nacional a manos del régimen. Y llegan los robots para entrega. Estas son las compañías de entrega, así al estilo las tiendas virtuales como Amazon, que ahora ya existen robots para entregarles de manera inmediata las compras que usted haga en las tiendas online. Seguimos revisando y nos encontramos con que en el condado de Miami eviten aviso legal sobre elegibilidad del voto. Y Díaz Canel, entre comillas, hereda por designación el control del partido. Eso es lo que nos tiene la página de Diario Las Américas. En la mañana de este 20 de abril. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso ya les informo, si no se puede la conexión con Guanipa, pues lo pasaremos para mañana porque el señor embajador no hemos podido contactarlo para nuestro programa del día de hoy. Breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes aquí, en la mañana de EBTB, su primer café informativo. Ya venimos.